Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a explicar los tres formatos que hay de libros porque me estáis preguntando, ¿vale? El libro es el libro, lo que es la Biblia del Amor, que digo yo, y luego está el Wordbook. Lo que pasa es que tiene otro título para que pase desapercibido para curiosos, ¿vale? Entonces, son dos libros. ¿En qué formatos los vais a encontrar? Lo puedes encontrar en Amazon en formato impreso con tapa blanda, ¿vale? Y en versión Kindle, entonces en versión Kindle puedes encontrar las dos versiones y en versión impresa, tapa blanda, las dos versiones. Si te apetece tener una versión un poco mejor, más premium, donde la portada, bueno, pues es más bonita, el papel es mucho más fuerte y demás, esta versión premium se va a vender solo en la tienda online de Experienciar, en www.experienciar.es barra tienda. Ahí, además, vas a tener el libro, el Wordbook y el pack de los dos a un precio especial. Y encima, esta semana, como es el lanzamiento del libro, vas a tener un precio aún más especial. Así que si quieres regalarlo para un amigo, para ti y demás, este es el momento. Elige tu formato en Amazon, en versión Kindle, impresa tapa blanda o la versión premium de la tienda Experienciar. Bueno, estos libros, ¿de qué van? Va de ligar en internet, va de seducción, de comunicación masculina y femenina, va de crecimiento personal y sobre todo son 396 páginas. Sí, es un mogollón, pero ninguna de las partes se puede obviar porque son complementarias unas de otras, ¿vale? A mí, en general, se me da mucho mejor hablar así que escribir, pero, bueno, y además yo soy muy práctica, muy concisa y demás. O sea, que si tienes el número de páginas, tienes su razón de ser. También te tengo que decir que de estas páginas, 50 son de ejercicios que te van a llenar de autoestima, que te va a gustar hacer en general, otros no tanto, pero son necesarios para la primera fase antes de empezar a seducir, de atraer a esa persona especial y vas a aprender un montón de cosas que hasta ahora no te han contado. Es un libro para desaprender y volver a aprender, un libro donde te vas a divertir y si quieres saber mucho más sobre lo que dicen otros lectores de este libro, he dejado parte de testimonios y comentarios en www.experienciar.es barra libro, ¿vale? Bueno, cualquier pregunta, ya sabes que me puedes escribir a ligar en internet arroba experienciar.es y que nada, que estaré feliz de ayudarte en lo que yo pueda para ligar, para conectar, para atraer el amor en todas sus versiones y que sea para ti, para regalar, yo estaré feliz de que todos mis apuntes y la experiencia de año y medio, pues teniendo citas maravillosas y quedando con gente genial, compartirlo contigo para que conectes con tu máximo potencial y atraigas el amor. Un abrazo enorme y mucho, mucho amor.